Mera, ya prendí por el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito. Mera, ya prendí por el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito. ¿Sabe cómo es esto? Y en estas navidades, y a toda mi gente felicidades. Quiero que sigan bailando, pero al ritmo de los timbales. Una fogata pa' hacer lecho, para que siga el vacilón. Y esta navidad está buena, compartiendo con mi gente buena. Hasta que llegue el año nuevo, y empezamos la noche buena. Mera, ya prendí por el arbolito, la gente pidiendo rumba, Muchachos, prendido y activadito. ¿Sabe cómo es esto? Mera, ya prendí por el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito. ¡Ey! ¡Ecoa! Prendieron la bombillita, toda mi gente que es bonita, la gente que no se quita, Son los de la isla bonita, son los de la isla bonita. Prendieron la bombillita, toda mi gente que es bonita, la gente que no se quita, Son los de la isla bonita. Mera, pásame el coquito, y ábrete un poche, y ábrete un vinito, que se siente el frito, Quiero pasarla con mi gente de Puerto Rico. Mera, ya prendí por el arbolito, la gente pidiendo rumba, Encendido, prendido y activadito. ¡Oh, nylon! Mera, ya prendí por el arbolito, a full, la gente pidiendo rumba, Tú sabes, prendido y activadito. ¡Más nada! Pero hoy, quiero que la música no acabe, Sígueme tocando, pero el ritmo es los timbales, y hoy, Y aunque la luz se prenda y se apague, La música a mí no me la baje y vengan, Pa' que disfruten lo que les traje, Pataloncito corto, buen traje, Que aquí no hay discriminación, Somos latinos, una sola nación, Somos latinos, una sola nación, Todos somos latinos, una sola nación. You know what I mean? Mera y grima, ¿qué? Mera, ya prendí por el arbolito, ¿Cómo sabes? La gente pidiendo rumba, Switches, Prendido y activadito. ¡Hasta la tarta! Mera, ¿Qué? Ya prendí por el arbolito, ¡Todo! La gente pidiendo rumba, ¡Para, claro! Prendido y activadito. ¡Suelta! Mera, traite aquello, Me dicen que tiene de marcha el tamarito, Que lo tiene de dos sabores, Desentierra, Desempunda, Amarre fuego, ¡Felicidades, familia!